El Ville Bourguignon es probablemente uno de los mejores estofados de carne que existe. No me extraña porque su proceso es laborioso y lento, ideal para aquellos que como yo les encanta arremangarse en la cocina y olvidarse del reloj y las prisas. El resultado es un plato lleno de sabor, un viaje exprés a los mejores bistrots de París o a la borgoña francesa, de donde es típico y de quien debe su nombre por el uso del vino típico de esa zona. Cortamos la corteza de la panceta ahumada y cortamos en tiras. En total necesitamos 175 g de panceta. En un cazo con agua escaldamos 10 minutos tanto la corteza como la panceta. La corteza podéis usarla o desecharla, como prefiráis. Pasado el tiempo la retiramos y secamos con papel de cocina. En una cacerola alta echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Echamos la panceta y la doramos. Retiramos y reservamos para utilizarla más tarde. Aquí tengo 750 g de vaca vieja. Podéis utilizar ternera, yo he optado por la vaca vieja porque es lo más parecido al buey, bastante más difícil de encontrar. La limpiamos un poco de grasa y la cortamos en trozos grandes de unos 5 cm cada uno. Salpimentamos al gusto y doramos por todos los lados en el mismo aceite de la panceta. Una vez dorados los retiramos. En el mismo aceite echamos una cebolla cortada en juliana y una zanahoria pelada cortada en rodajas. Un poco de sal y cocinamos hasta que estén doradas. Echamos un par de cucharadas colmadas de harina. Cocinamos 5 minutos. En un mortero machacamos un par de ajos y los incorporamos a la cacerola. Una cucharada de tomate concentrado, que veis en cubos porque yo lo congelo. Una vez todo bien mezclado echamos unas ramitas de tomillo fresco. La panceta que teníamos reservada. La carne. 600 ml de vino tinto. Mejor un borgoña, pero si no cualquier vino tinto. Ya sabéis, a mejor vino, mejor salsa. Y 600 ml de fondo oscuro o hasta cubrir. Os enseño a preparar este caldo justo a continuación, pero podéis usar cualquier caldo de carne. Ponemos a fuego fuerte y dejamos que rompa a hervir. Tapamos, bajamos el fuego al mínimo y dejamos cocinar 3 horas. La receta no se acaba aquí. Necesitamos un par de elaboraciones más, pero primero vamos con el fondo oscuro que he usado y que hice el día de antes. En una bandeja de horno tenemos dos muslos de pollo, una carcasa de pollo y un hueso de ternera. También vamos a poner un trozo de carne magra de cerdo y otro de ternera, una zanahoria lavada y troceada, una cebolla mediana troceada, un par de ajos machacados y un puerro troceado, pero solo la parte blanca. La parte verde la reservamos para más adelante y así tal cual al horno a 220 ºC durante 40 minutos. Aquí tenemos la carne y las verduras doradas. Lo vamos a echar todo en una olla grande. Echamos también la parte verde del puerro troceada y vamos a desglasar la bandeja del horno con vino. Echamos 100 ml de vino tinto, encendemos el fuego y desglasamos. Echamos todo a la olla. Seguimos con 3 litros de agua, un hueso de jamón, esto es toque mío, pero lo tenía en la nevera y le dará más sabor. Echamos una hoja de laurel y unas ramitas de tomillo fresco. Dejamos que rompa a hervir y desespumamos. Tapamos y bajamos el fuego al mínimo. Dejamos cocinar durante 1 hora y media sin que llegue a hervir. Pasado el tiempo sacamos las carnes, ideal para hacer croquetas. Colamos el caldo, a mí me gusta ponerle un trapo para que filtre mejor. Dejamos entibiar y reservamos en la nevera, de esta manera la grasa subirá a la superficie, se solidificará y podremos quitarla fácilmente. Lo ideal por ello es hacer el fondo el día de antes, luego el que os sobre lo congeláis y lo tenéis listo para otros guisos. Mirad qué color más maravilloso nos ha quedado, esto es puro sabor. Yo los hice también el día anterior, pero mientras el beef berguignon se cocina podemos ir preparando los champiñones salteados. Necesitamos 400 g de champiñones que vamos a cortar en cuartos, previamente los he limpiado con un papel de cocina húmedo. En una sartén echamos 3 cucharadas de mantequilla sin sal y 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Cuando se haya derretido incorporamos los champiñones, salpimentamos al gusto y los salteamos para que se vayan dorando. Veréis que rápidamente han absorbido toda la grasa, en unos 10 minutos estarán listos. Los sacamos y reservamos. Otra elaboración imprescindible de este guiso son las cebollitas glaseadas. Necesitamos chalotas o cebollitas francesas. Lo primero que hacemos es pelarlas. Yo he comprado dos bolsitas de chalotas que deben venir como 30 unidades. Una vez peladas echamos una cucharada y media de mantequilla en una sartén y una cucharada y media de aceite. Incorporamos las chalotas y salamos al gusto. Las cocinaremos 10 minutos. En este punto incorporamos 75 ml de vino tinto. Dejamos reducir 5 minutos a fuego fuerte. Como me he dado cuenta que no tengo tapa para esta sartén, doy el cambiazo y seguimos adelante. Cubrimos con nuestro fondo oscuro. Echamos 3 ramitas de tomillo fresco, tapamos y cocinamos 40 minutos a fuego lento. Reservamos y vamos ya a por el último paso. Han pasado 3 horas y mirad la pinta que tiene esto. Comprobamos que la carne esté tierna. Retiramos las ramas de tomillo y toda la carne. Colamos la salsa, la volvemos a echar a la cacerola y la dejamos reducir 15 minutos. Volvemos a echar todos los ingredientes, las verduras y la panceta, la carne, las chalotas glaseadas y los champiñones salteados. Dejamos cocinar 5 minutos para que todo se impregne de esta maravilla de salsa y por fin ya tenemos listo nuestro beef berguiñón. Servimos al centro de la mesa, acompañado de patatas fritas y también le queda genial el arroz hervido, un poco de perejil fresco picado y por favor, ¡hacedlo porque el resultado merece muchísimo la pena! ¡Gracias! ¡Gracias!